Último momento 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 Atención a este informe de último momento que se registra en Comayagua Hace unos minutos un señor ha sido atropellado y ha muerto Esto ha ocurrido en el kilómetro 90 aproximadamente Ahí se encuentra nuestro compañero Lenín Acosta Maldonado De inmediato nos enlazamos con él y el reporte Lenín Mucha atención a este informe especial que se genera en la zona central A esta hora de la tarde estamos ubicados en la carretera que conduce de Comayagua hacia el norte Pero en esta ocasión en el carril que ingresa hacia la zona central Aquí un vehículo camioneta marca Honda ha atropellado a una persona de la tercera edad Ya a esta hora se encuentra la dirección de vialidad y transporte Para obtener detalles de quién será esta persona Y deducir las responsabilidades con los autores de este trágico accidente Que ha dejado como saldo un hombre fallecido Repito, los vehículos en este momento están tomando una vía alterna Ya que los dos carriles de ingreso a Comayagua se encuentran completamente bloqueados Por este accidente de tránsito que ha ocurrido hace unos instantes En la carretera CA5 Específicamente en el carril de ingreso a Comayagua En el kilómetro 89 en el sector de El Porvenir Estamos a la espera del nombre de esta persona Y así estaremos brindando un informe detallado Cuando se brinde un informe ya por parte de los miembros de la dirección de vialidad y transporte Mientras tanto volvemos a la programación habitual de Hable como Hable En cámaras de David Matute, adelante Último momento